¡Vámonos! Bueno, no, espérate. Ya empezamos. No, claro. No, vamos para allá. Hola. Me parece raro que eso no sea una secundaria. No, 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 no. Me parece raro que eso no sea una secundaria. Me parece raro que eso no sea una secundaria. La magia no la vamos a levelear nada por una cosa que vamos a conseguir. Si todo sale bien, rápido. Todo va a ir a... A vida y cuando lo necesitamos aguante. Hola. Quiero ver qué hay aquí. Porque si no se me va a olvidar. Puedo conseguir mi... Supongo que podré conseguir mi primer pico aquí dentro. No, no. No, no. No, no, no. Sí. No. Sí. No. No te olvides de la trampa de rocas que hemos colocado. Pues deja de preocuparte y descansa un poco. Si me acerca tu guardia, no quiero proteger el dormido como la última vez. ¡No, no! Eso es bien. ¡Ah, bueno! Yo soy Chori Pero te equivocaste Se viene parmeadita Que luego en verdad Por como jugamos No nos hace falta parmear Minerales como tal Pero Trabajando aquí Pero de tiempo el que me molesta Si no es los túneles Pues te hubiese venido de puta madre El soporte adicional Adicional la verdad A ver que hay por aquí Yo si, yo no estoy perdido Vamos a ver Vamos a ver Es que yo no tengo recuerdos Ya no hayiers Ya no hayiers Claro O sea, al final Lo que llevo que más pesa es Al final lo que hacía yo siempre Era llevarme Solo Eh... Zapatos Zapatos y que más era Zapatos y dagas No, zapatos, dagas y anillos Yo pillaba a esta gente y decía Me llevo tu granate Tu oro Eh... Pala creo que no tengo Y tus botas O brazales Uno de los dos era Lo que pillaba Oh, hola Ahora voy Nunca debería haber venido Porque... Gracias por la flecha Aguanta, baje Tienes poco más de... A morir Porque yo lo que me dedicaba era A... Tenía estabilidad en alto Un segundito ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Elocuencia? ¿Puede ser? Sí Tenía la elocuencia Hiper alto Entonces, claro Pues yo tenía Eh... ¿Dónde? Yo salía de... Del sitio con... Con un montón de... De oro El cual lo utilizaba Para... Para comerciar después Con... Con esta gente Y hacer un ciclo Constante de... De tener gemas de alma Prácticamente infinitas Y como tardas poco En hacer todo esto Realmente Por eso pillaba solamente Las... Las cosas que a mí me interesaban Para vender Porque sabía... Uff... Esto me va a venir de puta madre Oh, no Bueno, claro Si no lo pescas tú No tienes las huevas Bueno Pa' mí Luego me dice Que este no es el camino Que me... Que me estaban diciendo Que pena Este es el camino Que yo he decidido Hola Este es el camino Que yo he decidido No, pero sí Antes de perdernos En cualquier sitio Vamos a ir a... A carrera blanca Míralo Ahí está Kipi A ver Venga Quiero conocerte Quiero conoceros Venir aquí Que vais a ser Mis mejores amigos ¡Holí! 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 Ese asunto está resuelto Y no gracias a ti ¡Eh! Que yo acabo... ¿No parecías alguien Que necesitara ayuda? Por supuesto que no Pero un auténtico guerrero Siempre aprecia La oportunidad De enfrentarse a un gigante Yo... Yo estaba corriendo Bienvenido Junto con mis hermanos De escudo ¿Qué es un hermano De escudo? No eres de aquí ¿Eh? No has oído hablar De los compañeros No Una orden de guerreros Sí Somos hermanos Y hermanas de hoy Me quiero unir Y aparecemos Para solucionar problemas Si la paga es buena Me quiero unir No soy yo Quien debe decirlo Tendrás que hablar Con Kotlak Melena Blanca En York Hablaré con él Ese anciano Tiene un sexto sentido Para las personas Te mirará a los ojos No soy una persona Si vas a verlo Buena suerte No No soy una persona Tendrás Sexto sentido también Con Creo que necesito Entrenar algo más Dilkas y yo Hemos estado aquí Desde que éramos Unos pequeños cachorros Nuestro padre Jergen Nos crió aquí Incluso Vignar No podía recordar Compañeros más jóvenes Que nosotros Demasiado confuso Para mí Imperio Nórdicos Talos ¿A quién le importa? Tan solo dime A quién hay que aporrear Los compañeros Son mi familia Luchamos para que Otra gente No tenga que hacerlo Conseguimos honor Y gloria No solo para nosotros mismos Sino también Para los otros compañeros Kodlak es el que decide Quien puede formar Parte de los compañeros Ve a hablar con él Yo no puedo hacer nada Si quiero Hasta la próxima Próxima Vamos Yipi Ahora voy y me robo Un caballo Quizás hace un poco Un poco de spoiler Como vamos ¿Cómo vamos? Team Imperio 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 Bien Señor Yarl De carrera blanca Tengo cosas Que Uy Que decirle ¡Alto! Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. De acuerdo, pero te estaremos vigilando. Como he dicho, vida. Dicen que acerguen a Eurlum Melena Gris. Entonces me arrodillaría ante Ulfric, capa de la tormenta. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la legión. Como quieres. Acepto el trabajo, pero no esperes humildad. ¿Melena Gris o batallador? Batallador. De entonces encantado. Desde el momento en que te puse la vista encima, supe que merecías la pena. ¡Larga vida al imperio! ¡Larga vida al imperio! Esta va a ser nuestra mejor amiga. Durante una larga temporada. ¡Larga temporada hasta conocer a mucha gente que va a ser mucho mejor! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Yupi! ¡Uy! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Pérate! ¡Aquí no! ¡No sé por qué! ¡Eso! ¡No sé por qué, pero a mí me suena... ¡Que había algo! ¡Pero me suena! ¡No era blanca! ¡No, de acuerdo! Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua miel. Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. ¿Qué necesitas? No podemos convencer ninguna imprudencia en un momento como este. Por favor, mi señor. ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas. No puedes actuar. Yo solo... ¿Y a quién te lo puedo? Como Edekan, mi trabajo es ocuparme de los peligros que amenazan al Jarl o a su pueblo. Así que tienes mi atención. Explícate. ¿Para qué? ¿Sabes algo de Helgen? El Jarl querrá hablar contigo en persona. Acércate. ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Por Izmir. Irileth tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que ocurre es inmediatamente. El Jarl de Falkryl lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. ¡No deberíamos! No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Irileth, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, mi señor. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca y no lo olvidaré. Toma, una pequeña muestra de aprecio. Hay otra cosa que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farencar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y... ...con rumores sobre ellos. Vale, pero antes esperamos un momento. ¡Ey! Vale. ¿Qué? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. ¿Qué tiene que ver eso con los dragones? Ah, veo que eres una persona sagaz, distinta de esos mercenarios ignorantes. Verás, cuando empezar...